Buenos días, tengan todos y bienvenidos a esta su comunidad de Santa Bernardita, abriendo siempre puertas para Cristo. Hoy celebramos el Día de San Juan María Vianney, mejor conocido como el Santo Cura de Ars, patrono de los sacerdotes y párrocos. Los invitamos a que nos unamos en oración por todos los sacerdotes y párrocos de nuestra iglesia y en una forma muy especial por nuestro párroco y pastor, Padre Willy. Como cristianos católicos, participamos plenamente en la Santa Misa cuando recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo. Para poder hacerlo, debemos estar dispuestos a participar, conscientes de no estar en pecado mortal y haber guardado el ayuno una hora antes de comulgar. Le damos la más cordial bienvenida a nuestros hermanos y hermanas cristianos no católicos y a todos los de otras denominaciones no cristianas. Dado que no pueden acercarse a la mesa de la comunión, le exhortamos a que oren con nosotros y que nos unamos en el Señor Jesús que está presente en cada santa misa. Por favor, tomen un momento y asegúrense que sus celulares estén en silencio. Hoy la palabra de Dios nos iluminará la fe sobre los auténticos valores para el cristiano. El pan de la vida está en Cristo. Es el mismo. No esperemos multiplicaciones milagrosas de panes. Hay un proyecto de Dios que si lo aceptamos, vivir como Jesús, vivir confiados en las manos del Padre Dios, buscando como lo más principal. Lo demás vendrá por añadidura. La santa misa será presidida por Monseñor Wilfredo Peña Moredo. Por favor, pónganse de pie para recibirlo junto a sus ministros, que participarán en esta santa liturgia. Monseñor Wilfredo Peña Moredo. 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 La gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Y con su Espíritu. Muy buenos días a todos. Buenos días, Padre. Hoy, como ya escucharon, la Iglesia Universal celebra el Día del Párroco. Bueno, el Papa Benedicto XVI propuso que también se celebrara hoy el Día del Sacerdote, pero verdaderamente es el Día del Párroco. Porque el Día del Sacerdote es el Jueves Santo, aunque también podemos celebrarlo todos los días, como todos los días son el Día de la Madre y todo el Día de los Padres. Pero hoy en particular es el Día del Párroco. Y aunque a mí me atañe, porque soy el párroco de ustedes, yo quisiéramos un esfuerzo y hoy nos concentráramos en esta realidad. Los sacerdotes jóvenes, la mayoría, no todos, no quieren hoy ser párrocos. Están viéndonos a nosotros y no quieren esto. ¿Por qué? Porque siempre ha habido un problema con los párrocos, especialmente los párrocos del clero diocesano. El clero en la Iglesia se divide en dos partes, el clero regular y el clero religioso. ¿Qué significa eso? Los franciscanos, los jesuitas, los redentoristas, como son religiosos son, algunos de ellos tienen parroquias. Por ejemplo, San Antonio tiene a los capuchinos, los redentoristas tienen puertas de tierra. Ahora, algunas diócesis tienen muchas iglesias en manos de órdenes religiosas. Y como tienen iglesias parroquiales, pues los párrocos son de una orden religiosa. En otros lugares, la mayoría de las parroquias son del clero regular. También se conocen como sacerdotes diocesanos porque pertenecen a una diócesis. Los sacerdotes diocesanos hemos sido siempre los del último de la fila. Porque siempre el caché se lo lleva a las órdenes religiosas. Fulano es capuchino, el otro es franciscano, el otro es jesuita. Y esto es los diocesanos, inclusive. Porque también en la Iglesia hay bullying. Siempre decían que los que no servíamos para los religiosos, ustedes mirábamos el clero diocesano. Y yo no creo que haya un sacerdote más preparado y más entero que el sacerdote diocesano. Porque lo hace todo. Los demás son especializados. Pero el sacerdote diocesano hace de todo. Nosotros tenemos la administración, la vida sacramental y la vida pastoral de unas parroquias. Que ha pasado en los últimos años, la gente se ha vuelto muy difícil. Y por lo tanto, esto también se refleja en las parroquias. Y los cuentos de horror con los párrocos son el reblembro. Porque todo el mundo siempre habla de lo que los curas hacen. ¿Usted no se ha fijado que nunca nadie habla de lo que ustedes le hacen a los curas? Y nos hacen barbaridades. Barbaridades. De, por ejemplo, préstame la iglesia para que me venga a casar otro cura. O, por ejemplo, que estás aquí y un día te desaparece y no tuviste la cortesía de que te fuera. Y yo creo que esto es muy serio. Porque, por ejemplo, en el caso mío, como el caso del 75% de los sacerdotes de esta arquidiócesis, nosotros no nacimos aquí. Y la mayoría de nosotros, las familias, son ustedes. Y ustedes no se dan cuenta cuando ustedes a nosotros nos hieren profundamente. Profundamente. Cuando hablan de nosotros, por eso no nos enteramos. Y siempre, así como usted habla, hay alguien que dice que usted habló de nosotros. Y yo aquí, pueden preguntar en la oficina, yo tengo la dicha y la bendición de tener muchos compañeros que vienen. Y es que ustedes saben a qué vienen, a llorar conmigo. El otro día me decía a unos padres, me decía a Willy, yo estoy tan decepcionado que no tengo ni ganas de rezar. Y hoy, no es un día de, ay, qué bonito padre. No, no. Pídese, porque un párroco lo bautizó a usted. Un párroco le dio la primera comunión. Un párroco lo casó. Un párroco le dio la unción de los enfermos a su mamá, a su papá. Un párroco enterró a sus padres. Un párroco. ¿Usted ha tenido relación con ese párroco? ¿Usted alguna vez le ha dicho, padre, cómo está usted? Si se retiró, ¿usted sabe dónde está? Porque los religiosos tienen casas para retirados. Todos. Y muy bien que lo hacen. Nosotros no. Aquí hay curas que a veces no tienen nada que comer. Porque como somos dioses sanos, allá, si tú estuvieras. Yo, gracias a Dios, bendito sea mi Dios, por la madre que me regaló, como mami era como era, tan gallega. Ella tuvo sus propiedades porque las trabajó muchísimo. Cuando repartió todo, le dijo a mi hermana, esta casa es de tu hermano. Y mi hermana, que es un ángel de Dios, cuando mami falleció, dice, ¿qué tú quieres hacer con la casa? Tú quieres alquilarla, tú la quieres vender. Digo, no, mi hermana, tú vives con mami, esta es tu casa. Pues yo te la voy a poner preciosa, que la ha hecho. Yo tengo hasta una capilla en mi casa, imagínate. Entonces, mi hermana, todo. Claro, no hay santísimo, es un oratorio para la salvedad. Pero, todo. Y yo no lloro, yo no tengo sangre, pero mi mamá me dijo, para que no le tengas que mendigar nada a la iglesia. Pues estaba muy clara, porque ya está habiendo. Y yo les digo verdaderamente que hoy es un día que nosotros tenemos que hacer una introspección. Porque todo lo que ha pasado en Puerto Rico en estos días, no puede concluir todo en que Ricardo Rosselló se fue de aquí. Porque si eso es lo único que nosotros hemos logrado, estamos muy mal. Y quiero, porque lo hice en la otra misa, porque me mandaron esto por teléfono. Siéntense un momento para que no estén de pie, algunos tienen problemas con las piernas. Pero miren qué cosa, y esto me lo mandaron. Y creo que esta persona, por cierto, es un actor, Orlando Rodríguez. Él mandó esto en las redes. Y dice así. Después que Ricardo Rosselló renunció. Tú, tú, no te robes los chavos del pan. Paga tus impuestos. Reporta lo que realmente vendes en tus negocios. Quita el pillo de la luz y el agua. Deja la casa de sección 8 que vives con mentiras porque no cualificas. Paga las multas que tengas y por las que aún sigues guiando sin licencia. No le faltes el respeto a ninguna mujer ni a ningún otro individuo y no le digas a nadie cabrón. Deja el WIC que tienes con mentiras porque tampoco cualificas, etcétera, etcétera, etcétera. Si vas a reclamar tus derechos, procura estar totalmente claro con la ley y con Dios. Robar es robar, así sean 50 centavos o un millón. Mentir es mentir porque la mentira no tiene tamaño ni colores. Toma conciencia del error del gobernador y aborrece los malos hábitos porque si lo de él se ve feo, lo tuyo también. Esto no es mío, pero me lo mandaron y Dios sabe por qué. Y yo creo que en el día de hoy es un buen día para nosotros hacer una introspección como pueblo. Cómo estamos tratando a nuestros sacerdotes, a nuestros padres, a nuestros ancianos. Porque aquí esto como que se desplazó. Ayer aquí había un periodista de una emisora muy seria y yo veo a los periodistas que hemos dado ejemplos. Digo, eso es mentira hermano, nosotros no dimos ningún ejemplo. Lo que pasó, gente fumando marihuana, gente fornicando desnuda en el viejo San Juan. Las famosas dos nalgas frente a las puertas de la catedral. No, no dimos lección. Hicimos presión y sacamos a una persona corrupta. Pero yo creo que la corrupción está muy generalizada en Puerto Rico. Porque todos los políticos están corruptos. ¿De dónde salieron? De los milenios. Miren de esto. La pornografía que vimos en el chat, todos los días la gente se la está mandando en este país. Yo estoy confesando niños de siete años que se están acusando de ver cosas sucias aquí. Y el otro día vi una mamá atacada. Porque el vecinito de ella con que la niña se crió, los dos tienen diez años. La niña se retrató desnuda y le mandó la fotografía a él, ella a él, y pidiéndole que se retratara desnudito para ella ver las partes de él. Y tienen diez años. No es gobernador solamente. Somos todos. El trato, cómo nos tratamos. Nosotros a veces nos mordemos. Entonces la gente no coopera. Y yo le digo, hablando de los párrogos, no nos pueden seguir así con nosotros muchas veces porque el diablo es muy malo. Y el diablo a veces nos dice a nosotros, no hagan más nada. Celebra la misa en media hora y que se chaben. Porque el diablo es malo. Y hay algunos que quiero que sepan que ya algunos de mis hermanos colgaron el sable. Tengo uno que le digo que necesita terapia porque ese es uno que, si están los niños ahí, no quiero que me toquen. Digo, tú estás mal. Dice, no, Willy, no quiero que los niños me toquen. Pues yo no sé quién me está retratando. Y como los niños vienen por aquí, viene una persona malvada y te pone en el chat. Y tus años de sacerdote están destruidos. No podemos seguir así. No significa que no denunciemos lo que está mal. Pero cuando usted denuncia tiene que hacerlo con base y con piedad. Ustedes se han puesto a pensar en esos dos niñitos, hijos de Rosselló. Tiene la marca de Caín. ¿Sabe cuál es la marca de Caín? Yo se la voy a explicar. La marca de Caín es una marca que usted tiene y nadie te la quita. Por ejemplo, el muchacho que mató a Mio Soti, toda su vida va a ser, tú fuiste el que mataste a la señora con tres hijos. Ese muchacho que tiene 28 años, mañana conocerá a una muchacha y va a empezar el noviazgo, la cosa, el sabrosón eso. Y de pronto la amiga dice, chica, yo creo que yo conozco al muchacho con quien tú estás saliendo. Yo creo que yo lo he visto en algún lugar. Y va a ser así. ¿Cómo es que él se llama? Dice, niña, tú sabes que ese muchacho estaba borracho y mató a una muchacha de 37 años con tres niños. La marca de Caín. Los niños de Rosselló, no importa donde vayan, ah, tú eres el hijo del gobernador corrupto que sacaron. Y no hay que te lo quite. Ese es el mundo que nos tocó. Mire, el milenium. Todo en la vida tiene un precio. Y se acabó la privacidad. No existe. Y como ahora la gente pone en el chat hasta la hora que hace pipí. Pues, y lo digo hoy porque el evangelio de hoy es clarísimo. Usted se lleva lo que usted siembra. Y usted termina con las prioridades con las que usted empezó. Y hoy, como también es el día del párroco, piensen en nosotros. Aparte de orar, actúen también, cooperen con nosotros, especialmente ese párroco por proyectos y todo. Me decía el otro día un compañero, pobrecito, me decía, Willy, ya yo no voy a hacer nada. Yo, mira, preparé un retiro con una ilusión. Traes una persona de Colombia para que lo hiciera. Y tú sabes cuántas personas me vinieron a retiro. Cuatro. Cuatro. Y me dijo, mira, yo no hago más nada. Entonces, después, aquí en esta parroquia nunca hay nada. Mira, cara. Ustedes se ríen de esto. Están matando a sus sacerdotes. Y los jóvenes, que esta gente no quiere el cuento, saben lo que hacen cuando se ordenan, le dicen al obispo. Y como los obispos no tienen cura, cuando estos niños, un muchachito de estos lleno de vida, los obispos lo tratan así. Porque en el tiempo mío éramos tantos que nosotros teníamos que cuidar. Pero ahora, como son tan poquitos, pide por esa boca. Entonces, esto es curita, se gradúa. No, yo quiero estudiar un doctorado en esto y un doctorado en lo otro. Y resulta que todo el mundo estudia, pero nadie quiere ser párroco. No son bobos. Porque si yo estudio teología, pues yo no voy a la parroquia. Me voy para la universidad en clase. Y si estudio derecho canónico, voy para el tribunal. Y si estudio liturgia, estoy coordinando la liturgia de la arquidiócesis. Y el que estudia sus cuatro años de teología, para la parroquia. Y en la parroquia prepárate, que te van a ser mártir santo súbito. Santo súbito. Significa santo ya. Así que hoy, denle una mirada. Y si un cura de usted está vivo, pues mira, chico, llámalo. Un día invítalo. La gente hoy está con el cuchillo en la boca. Y no es cuestión de yo lo quiero mucho. Yo les podría hacer, por mi parte, cuentos de horror. De horror. De personas que a uno le ha dado confianza y todo. Y un día salieron por una cosa mínima. Porque yo veo que la gente es muy sensible para lo que les hacen a ellos. Pero lo que ellos hacen, no, ellos son cuchillos de madera que te lo entierran. Porque, ¿cómo usted me va a decir a mí esta semana? Padre, ¿cómo usted está esta semana? ¿Cómo ustedes creen que yo estoy? Si hay una persona que ha sido para mí especial y una hija fue mi oso. Oye, el niño entró aquí a los ocho años. Esos niños yo los he visto. Yo tuve cuatro días antes de morir mi oso. Una conversación con ella que fue exquisita. Parece que fue, dice, para que la conozcas. Una cosa exquisita. Yo sé quién era mi oso. Por eso, entonces, se murió mi oso. Vino la mamá de un exalumno mío, de Luis Garniella. Que esa mujer, era mi madre más cooperadora de la academia. Y se murió también la mamá de Neri. Que se pasa la vida cortando cebolla y zanahoria. Entonces, ¿cómo usted se siente, padre? Digo, como Dios quiere. No, porque usted está como distraído. Digo, no, mi vida, no estoy distraído, estoy dolido. Y yo la verdad que, porque yo estaba arreglándole la vida a una persona que se quedó con tres niños y dos de esos niños son especiales. Y todo en esa casa lo hacía mi oso. Y ahora tiene tres hijos. Y la respuesta, ¿cómo yo me voy a sentir? Y yo le dije inmediatamente a los de la parroquia. Aquí hay tres palabras claves. Una, oración. Segunda, acompañamiento. Y tercera, solución. Hay que solucionarle todo lo que podamos solucionarle a él. Y así ha sido. Y reconozco oficialmente que Servicios Católicos se ha aportado a cuerpo de rey. Para que no se sienta. Estamos tratando de que por tres meses él tenga su duelo. Ya después ya tenemos conseguido unos trabajos. Pero eso no fue de hoy para mañana. El fondo que se hizo. Pagarle la luz. Para que él pueda dedicarse a sus nenes. Que necesita mucha atención. Especialmente desde el medio. Si yo no lo miro a usted. El padre no me miró. Yo no te vi, hijito. Yo no te vi, sinceramente. Y si te hubiera visto, la verdad que estaba en otra cosa. Pero tenemos que aprender a odiarnos. Porque esto está muy difícil. Y son momentos. Y nos están hablando. Nos están hablando. El país y el mundo entero nos están hablando. ¿Y qué pasa? Que la gente con buenos deseos no se arregla a nadie. Nadie come con buenos deseos, señores. Ponme un plato de comida, aunque sea un huevo frito con un poquito de arroz. Y yo creo que hay que cuidar a los sacerdotes. Y más a los párrocos. Porque nosotros siempre estamos aquí. Veinticuatro horas. Y yo veo como la gente como se desprende. Y yo digo, pero ¿dónde estaba el amor? Porque amor es, dice una película viejísima, Love Story. Decía, amar significa nunca tener que decir lo siento. I'm sorry. Pero entonces hay gente que tú, yo no entiendo. Sus hijos. ¿Cómo tú te desprendes? Porque ese cura, acuérdate aquel día, cuando tú viniste con el rabo entre las patas. Ese cura estaba ahí. Cuando tu novia te dejó. Cuando tú, cuando tú estabas empezando. Ahí estaba ese cura. Usted no puede ser de esa gente que con las glorias, vida y las memorias. Porque entonces, ¿qué cristianos somos? Y hoy es el día del párroco, pero no es solamente para decir, ay yo quiero mucho al párroco. Porque saben que esto va con el evangelio de hoy. Lo que usted siembre es lo que usted se lleva. Porque todo lo demás es vanidad de vanidades. Y ustedes vieron como una niña de siete años, un borracho y le tronchó sube. Y eso significa que usted se muere en cualquier momento o cualquier día de la semana. Y cuando esto termina, comienza la eternidad. Que se vive de dos maneras. O con Dios o sin Dios. Y vivir sin Dios es vivir en el infierno. Así que usted decide. Y creo que hay mucha gente que el camino lo tiene torcido, así que todavía lo puede enderezar. Y aquí entra todo esto que yo les he hablado. Lo que dice este actor. O sea, Puerto Rico está mal. Como nosotros nos tratamos. Esta juventud, estos milenios. Yo me creo frío como ellos se tratan. La palabra que empieza con C es el vocabulario. Me estaba hablando la esposa de uno de mis medios, porque fue con la niña a matricularle a la IUPI. Dice, padre. Y esos muchachos que se estaban matriculando. Todos se veían de clase alta. Se veían de colegio, ¿no? Dice, padre. Y ellos entre ellos. Todo era, mira cabrón. Y dice, ¿y esto qué es? Por esa palabra te mataban antes. Por esa palabra en Puerto Rico te mataban antes. Y ahora, el otro día salí con uno de estos muchachos. Fue en Marcines, aquí en el Escorial. Y lo que me impresionó fueron tres parejas. Preciosas. Porque los niños bellísimos, porque las arreglan todo. Hoy un niñito tiene problemas con los dientes, porque hay ortodoncistas. Y él les arreglan la nariz, les arreglan el piel. Todos los niños, todos son lindos. Tres muchachos, las parejas. Y unas niñas preciosas. Ellas, no ellos, ellas. Como tenían tres carros, que ningún carro era un carrito. Era un bien doble. Porque estos niños tienen unos carros que yo jamás en mi vida puse por un día de fiesta. Dice, oye cabrón, ¿a dónde vamos a ir a comer? Yo me quedé así. Dice, padre, no, si así nos tratamos. ¿Cómo? Y después le estoy diciendo a este hombre que era un mal hablado. Pueblo mío, yo creo que aquí hay que hacer una seria introspección. Miren cómo los artistas, miren los cantantes. ¿Te han ido a lo que cantan esta gente? ¡Data, perra, bájate los panties! Eso es lo que están hablando. Y si usted se mete unos aparatos aquí, desde que tiene 12 años, oyendo esa basura, usted mañana no puede tener otra mentalidad que esa. Porque Bad Bunny, lo que tiene en la boca es una cloaca. Y nuestro queridísimo gobernador saliente estaba regalando entradas para ir a ver Bad Bunny. El callero mata, hierro muere. No escucha. Eso es cuento cura. Yo no digo nada. No hay nada más ocurrido que un día detrás del otro. Y se lo digo porque este es mi último homilía. Si yo regreso, verá, en septiembre. Si Dios así lo quiere. Pero la palabra nos deja aquí. Y creo que, oigan las lecturas que son espectaculares. Yo las leí y como las tengo desde la noche, no me dejan dormir porque es que te hacen así. Y deja que ver la parábola que Cristo pesa y dice, insensato. Porque este hombre es el epítome de la sociedad de hoy. Ya tengo de todo a janguear. Dice, insensato. Esta noche misma te vas a morir. Deja que venga, no lo digo yo. Así que, les he sazonado la misa. Porque como buen párroco, quiero que tengan una buena Eucaristía. Así que nos ponemos de pie para comenzar. Y antes de celebrar estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados y a pedirle perdón a Dios. Y decimos con sinceridad y arrepentimiento, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Por tu presa gloria mil gracias te damos, por tu presa gloria mil gracias te damos, al rey de los cielos al Padre poderoso, al rey de los cielos al Padre poderoso, y a su hijo hijo poderoso, y a su hijo hijo poderoso te adozó. Tu rey de santo, tu solo altísimo, tu rey de santo, tu solo altísimo, tu rey de santo Espíritu, Señor Jesucristo, tu rey de santo Espíritu, Señor Jesucristo, gloria en las alturas y en la tierra paz, gloria en las alturas y en la tierra paz, A las almas puras de buena voluntad, a las almas puras de buena voluntad. Amén. Amén. La primera lectura está tomada del libro del Eclesiástico. En el Eclesiastés se plantea con dureza el problema del vivir. Este mundo es la estación final del afán humano, que saca el hombre de todo su fatigoso afán aquí bajo el sol. Hay valores más grandes. Miremos al cielo. Escuchemos este interesante relato. Lectura del libro del Eclesiastés. Vanidad de vanidades. Dice Cuolet. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Hay quien trabaja con sabiduría, ciencia y acierto, y tiene que darle su porción a uno que no ha trabajado. También esto es vanidad y grave dolencia. Entonces, ¿qué saca el hombre de todos los trabajos y preocupaciones que lo fatigan bajo el sol? De día su tarea es sufrir y penar. De noche no descansa su mente. También esto es vanidad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, tú has sido nuestro refugio, de generación en generación. Tú reduces el hombre al polvo, diciendo retornad, hijos de Adán. Mil años en tu presencia son un ayer, que pasó, que pasó una vela nocturna. Señor, tú has sido nuestro refugio, de generación en generación. El amor. Si tú lo retiras son como un sueño, como hierba que se renueva, que florece y se renueva por la mañana, Y por la tarde la ciega ni se seca Señor, tú has sido nuestro refugio, sí, Señor De generación en generación Enseñanos a calcular nuestros años Para que adquiramos un corazón sensato Vuelvete, Señor, hasta cuando Ten compasión, ten compasión de tus siervos Señor, tú has sido nuestro refugio De generación en generación Por la mañana sacianos de tu misericordia Y toda nuestra vida será alegría y júbilo Baje a nosotros la bondad del Señor Y haga próspera las obras de nuestras manos Si haga prósperas las obras de nuestras manos Que haga prósperas las obras de nuestras manos El Señor ha sido nuestro refugio, sí, Señor De generación en generación El Señor ha sido nuestro refugio, gloria a Dios De generación en generación La segunda lectura está tomada de la Carta de San Pablo a los Colosenses San Pablo nos exhorta a morir al pecado Y renacer a una nueva vida Con Cristo y en Cristo El cristiano es un ciudadano del cielo Que comienza en la tierra Si se viven los valores del Evangelio Escuchen atentos Lectura de la Carta de los Apóstoles San Pablo a los Colosenses Hermanos Si habéis resucitado con Cristo Buscad los bienes de allá arriba Donde Cristo está sentado a la derecha de Dios Aspirad a los bienes de arriba No a los de la tierra Porque habéis muerto Y vuestra vida está con Cristo Escondida en Dios Cuando aparezca Cristo Vida vuestra Entonces también vosotros apareceréis gloriosos Juntamente con Él En consecuencia Dad muerte a todo lo terreno Que hay en vosotros La fornicación La impureza La pasión La codicia Y la avaricia Que es una idolatría No os mintáis unos a otros Os habéis despojado del hombre viejo Con sus obras Y os habéis revestido De la nueva condición Que mediamente El conocimiento Se va renovando A imagen de su creador Donde no hay griego Y judío Circunciso O incircunciso Bárbaro Es cita Esclavo Y libre Sino Cristo Que es Lo es Todo Y en Todos Palabra de Dios Te alabamos Señor Gracias El Santo Evangelio Es según San Lucas El Evangelio de hoy Sigue el mismo tema Nuestra meta No puede ser solamente Las cosas terrestres Cristo no condena a los ricos Sino el mal uso que hacen de las riquezas Ser rico para Dios Exige abrir nuestros graneros a los demás Este Evangelio Nos propone un antítipo El del hombre Cuyo proyecto de vida Es el de amasar riquezas para sí Y no el de crear con gozo para los demás Hermanos Les invito a ponerse de pie Para recitar la aclamación antes del Evangelio Y escuchar la proclamación del mismo Aleluya 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 Bienaventurados los pobres en el Espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. 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 Como han visto en este décimo octavo domingo del tiempo ordinario, la liturgia, ya les dije antes de comenzar, tiene todo esto centrado en la prioridad que uno le da a las cosas en este mundo, en esta vida. A nosotros nos ha tocado vivir en un estilo de vida que, yo les diría que prácticamente América Latina no tiene. Yo, por razones, ¿verdad?, de la vida y la historia y de todas esas cosas que uno puede decir, yo he vivido en varios lugares y yo les puedo decir, por ejemplo, cuando la gente viaja conmigo, la gente que viaja en los viajes de peregrinación son gente sencilla, por ejemplo, Margarita vendía sus pasteles, todo el mundo, y ese viaje que tú has ido, ¿verdad?, que algunos de ustedes han ido, yo se lo decía el otro día a una persona, para alguien hacerlo en Ecuador, en Honduras, tiene que ser muy rico, muy rico. Y aquí la gente va a Europa, tú ves, por ejemplo, si ustedes no me creen, vayan al aeropuerto de Ollans y traten de buscar un asiento en el vuelo de Iberia de aquí a Madrid. No hay asiento. Y ahí hay secretaria, gente, porque hay los medios, los bancos dan préstamos, pero una tarjeta de crédito en América Latina, nada más la gente rica. A una persona, a empleados así no se la dan a todo el mundo. ¿Y por qué les digo esto? Porque vivimos en la parte de las dos terceras partes del mundo que es privilegiado. Dos terceras partes viven de una manera y el resto viven de otra. Y mientras nosotros estábamos aquí y ahorita los monaguíos tienen este día un almuerzo de ese tipo gourmet, por seis dólares usted va a comer hoy. Ellos sacaron una receta de un chef. Y la verdad que después les digo la... Pero no, eso no existe en otros lugares, muy cerquita. De aquí a Venezuela son 45 minutos. ¿Y a quién le importa? Veraderamente, ¿a quién le importa? Hemos creado una civilización muy insensible. Por eso pasó esto. Porque no es él solamente. Es toda la gente que estaba con él. Y la gente que ha venido antes de él, pero no nos hemos enterado. Porque es un estilo de vida. El estilo de vida que ande yo caliente y que se muera la gente. Si está todos los días. Por eso es que la iglesia lleva varias semanas diciendo... ¿Cuál era hace poquito? La parábola del samaritano. Y pasó el paserdote y pasó el escriba. Y a nadie le importaba un bledo porque ellos estaban en su mundo religioso. Y mientras no, que es que impuro. Y entonces pasó lo que nadie... Y nadie se imaginaba que era el que iba a arreglar su correo. Pero es que es una actitud. Esto es lo que a mí me preocupa. Porque estamos señalando cuando hay tres deos que están diciendo que yo soy igual o peor. Pero como yo voy a decir que José Fernando es un mal hablado. Cuando yo en el chat lo que pongo por ahí es una cloaca. Yo quiero que sepas que estos muchachos hacen bullying. Se burlan de sus compañeros. Ponen malas palabras porque yo he tenido más familia. Y dicen, padre, mira lo que le mandó una compañerita a mi hija. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que la gente no se da cuenta que usted se va a morir y usted va a tener que dar cuenta de lo que usted hace con su vida. De todo. De todo. Porque dicen que hasta una mala palabra... Miren lo que dice la palabra. El que le diga imbécil a otra persona imbécil será juzgado por esa palabra. Y por el otro lado lo positivo. El que dé un vaso de agua en mi nombre, yo se lo voy a recompensar. Y no dijo que era un vaso de cristal con hielito picado. No, mira, si tú tienes ahí una máquina de esa de dar agua y hay un conito. Digo, José Fernando, tengo sed. Ay, espérese. Y tú sacas el conito y me da agua. Eso te lo van a agradecer. Imagínate tú la delicadeza y sobre todo la atención que Dios le va a dar al detalle de lo que tú hiciste con la vida. Y ahí está, ahí está el detalle, decía Cantifla, decía esa palabra. Ahí está el detalle. El detalle está, hermano, que usted y yo muchas veces tomamos como la ligera a la vida. No. Todo lo que tú estés haciendo te lo están filmando. Y yo siempre lo he dicho y lo creo firmemente y lo puedo discutir con el Papa Francisco. Si estoy errado, que me corrija. Pero yo soy de los que digo que Dios no va a condenar a nadie. Es que no veo a Dios condenando a nadie. Pero Dios lo que va a impartir es justicia. ¿Y cómo lo va a hacer? Yo les voy a decir lo que va a hacer. Mira, Raúl, va a ser muy sencillo. Cuando tú llegues, como llegará tanta gente, te van a sentar en una sala espectacular. Todo el sonido, todo. Y de pronto van a bajar una pantalla espectacular. Rodeada de un sonido espectacular. Y de pronto va a decir, San Pedro, pon la película. Y va a empezar el momento en que tu papá fecundó a tu mamá. Y empezaste a existir tú. Toda esa parte, todo el desarrollo tuyo, todo tu mamá, eso es todo en colores. ¡Precioso! Y tú naciste precioso. Y el bebito que me da, precioso. Y todo va hasta el día que tú metes la primera pata. Y ese día empieza la película en blanco y negro. Y habrá momentos, Raúl, como yo, que tú vas a decir, para, para eso, para. Yo no, no lo siento mucho. Esta proyector no puede parar. Hasta que es así y termine el rollo el día que tú te mueres. Y después va a venir a donde tú estás y te va a decir, Raúl, después que tú vistes esta película, ¿para dónde tú quieres que tú tienes que ir? Y tú vas a dictar la sentencia. Y aquí hay mucha gente con mucho rollo en blanco y negro. Y la vida no es para el pachangueo, no para el jangueo. La vida es para que ese rollo usted lo pueda transformar en blanco y negro en colores. Empiece a hacer algo que valga la pena con su vida. Pero aquí hay gente, digo aquí porque la parroquia, esto está generalizado, que no van a ningún lado, no hacen nada, no participan. Todo lo que yo estoy haciendo aquí, que es inspirado por Dios, porque yo no hago aquí nada, porque a mí me da la gana. Yo escucho la invitación, lo oro, lo consulto y lo decido. En ese orden porque esa es mi manera de actuar. Porque si no lo consulto y no lo hago, yo sé que esto es un fracaso. ¿Cómo es posible que alguno de ustedes, estos mismos de los matrimonios, porque usted no va? ¿Cuál es la razón por que usted no va? Estaba hablando con ellos, ahorita viene la misa de las unas de ellos. Me dijo Rafa, me dijo Shuel, padre esto ha sido una experiencia preciosa. Claro, ¿y por qué se hizo esto? Ah, porque a mí me gusta. No hermano, porque los matrimonios están pasando mucho y están callados. Y usted callado, no resuelve lo que tiene que resolver. ¿Hasta cuándo usted va a seguir con el jaleo ese? Y tenemos el matrimonio colgado, y tenemos la vida colgada, y tenemos los muchachos colgados. ¿Cuándo usted va a resolver el asunto? Porque eso le va a salir en algún momento. Y no lo deje para el final, porque entonces usted puede estar con el jaleo. Llamen a un cura, llamen a un cura. Los curas no tienen la varita de Harry Potter. Yo podré llegar, darle la unción, escuchar su confesión. Pero les voy a decir algo que nunca les he dicho. Porque lo he visto. Es muy probable, si usted tiene uno de esos líos que tiene la gente, que a ti te perdone Dios, pero tú no te perdonas. Ese muchacho que mató a Miosoti, que Dios lo ayude, porque lo puede perdonar Dios. Y a Dios lo perdonó. Ahora la pregunta es, si se perdona a él. Y esta vida, hermanito, que nos han dicho que es pajangueo. No, 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 no. Lo que usted y yo nos estamos jugando aquí es la eternidad. Pero nosotros hemos sacado a Dios y por eso cuando yo he estado en los hospitales, que no es la primera ni última vez, tú ves a la gente, Padre, que se llama, ¿saben cómo es? La agonía de la muerte. Que los médicos todavía no saben explicarlo. Porque la gente empieza a ver del otro lado. Y cuando usted tiene un montón de cabos que no están atados, empieza la crisis. Cuando tengo que pedirle perdón a mi amiga, a mi madre, a mi hermano y no lo he hecho. Imagínate tú cómo tú vas a pedirle al hermano tuyo que hace dos años que no te hablas con él porque le hiciste una trastada, porque le robaste el dinero. Y ahora, pero tu hermano vive en Tailandia. Y tú te estás muriendo, ni Superman. Y te vas a morir sin haberle perdido perdón a tu hermano. Y ese viaje, hermanito, es un viaje accidentado. Yo no sé si ustedes se han montado en un avión últimamente, pero ustedes saben, los pilotos son muy gentiles. Dicen, yo soy el capitán fulano, el viaje va a durar tanto y vamos a estar a tantos pies de altura. Y según los partes meteorológicos que tengo, va a ser un viaje muy suave. Otro te va a decir un viaje muy turbulento. Que significa que nunca se va a quitar el cartelito que dice abróchese los cinturones y va a ser un viaje. Y es cuando tú vas a casa y vas a la hipigrita. Porque el viaje es bumpy, bumpy. Cuando es un viaje, tú no lo sientes. Porque a veces dicen, esto está caminando. Porque no lo sientes. Cuando usted está en gracia de Dios y usted está en paz con usted y con el prójimo, usted no tiene ningún tipo de turbulencia. Pero aquí hay mucha gente que tiene mucha tela. Y sentándose en un banco, con la mano por atrás, con mi jeva, ¿no se arregla? Usted tiene que poner las cartas. ¿A quién usted tiene que pedirle perdón? ¿A quién usted tiene? Hermano, todo el mundo tiene que hacerlo. Y decir la palabra que Dios nos regaló. Perdóname, porque hay gente que es tan zorra que no quiere. Bueno, tú sabes. No, 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 un momentito. No me den más vuelta. Raúl, perdóname, porque yo contigo metí la pata. Te robé el dinero. Perdóname si yo puedo hacer algo. Eso es lo que... Oye, ese día usted sabe lo que usted hace. Usted se quita de la vida. Pero hay un montón de gente con los buchas aquí. Y seguimos con la mentira y con la apariencia y la cuestión. Matrimonios que son un desastre. Y por eso nuestros niños están desbaratados. Porque usted cree que su hijo no está recibiendo eso. Ay, hermanito, por amor de Dios, no sea loco. Si estos muchachos, si los chiquititos los reciben. Porque usted no ve que usted es una persona que habla sin hablar. ¿Qué me pasó a mí con un nene? Raúl, de tres añitos. Hablaba poquito. Una familia que yo iba muchísimo. Y un día llego, hace años. Y llego. Y viene, era muy cariñoso conmigo. Me decía, tío. Tío, ¿qué es para huelir? Entonces le dice. Y de pronto, yo no sé qué le dijo. Tío, que me dice, mi papá, de hecho tuve que ponerle la atención porque yo practica las palabras. Me dice, mi papá no quiere a mi mamá. Digo, ay, papito, ¿por qué tú dices eso? No, si papá es muy bueno. Dice, oye, no, mi papá no quiere a mi mamá porque no le da bechitos. El cura era un bruto, el niño es el que estaba a mí. El papá tiene un amante. Y fíjate, el niño dice, porque en el mundo de él, cuando tú amas a una persona, tú le das bechitos. Y ya él había visto tres años y ya se había dado cuenta. Entonces, ¿cuánto niño está destruido? Entonces, dice, yo no me divorcio porque yo no quiero hacerle daño. ¿Qué más daño? Vétele un tiro, pues ya lo tienes desbaratado. ¿Por qué tú no arreglas eso? Porque para esto es el tiempo. ¿Y cómo eso? Vente cosas. Esto no es pachanga. Esto se llama una vida. De hecho, yo le llamo esto la pseudo-vida. Porque la vida es la otra. Como no se termina, es la verdadera vida. Pero por eso estamos todos desbaratados. La depresión, la cuestión. Y todo eso, hermano, todo eso, aparte de la parte química que puede haber en el cerebro, mucho tiene que ver con cosas que no hemos arreglado en la vida. Y vanidad es vanidad, esto es vanidad, acumulando cosas. Yo no sé si usted lo ha visto. A mí me ha tocado muchas veces. Tener que ir a una casa. La última vez, me llama una señora y dice, Padre, Willy, ¿usted puede venir a la casa? Porque se murió mi hermano. Oigan esto. Gente con mucho dinero. Y están los dos, mis dos sobrinos. Y está toda la repartición. Y como ellos no se llevan, yo tengo miedo. Oigan esto. Tengo miedo de que se vayan a las manos ahora que estamos repartiendo lo que mi hermana dejó. Digo, usted sabe, o sea, que la bofetada la tengo que coger yo en medio de los dos hermanos. Y dice, no, venga para acá. Ver a dos hermanos. Y no solamente lo que desean entre ellos, sino como hablaba. Yo no sé por qué mami guardaba tantas. Y ella decía, Dios mío, esta mujer que guardó tantas cosas. Y como sus hijos tratan lo que ella dejó. Y ustedes se pasan la vida. Deja que se mueran. Si ustedes pudieran ver. Dicen que de arriba para abajo no se ve claro. Porque si lo ves, te vuelves a morir en el cielo. La cruleza de la gente. Mami tenía tanta porquería. Pero eso era muy importante para tu madre. Y más hoy en día. Usted está guardando todo eso. ¿Para qué usted está usando el tiempo? Ropa en un clóset que usted no se pone. Regálala. Porque regalándola vas a tener mucho más premio que teniéndola dentro del clóset. Teniéndola en clase se llama avaricia. Regalándola se llama generosidad. ¿Y qué ustedes creen que vale delante de Dios? La generosidad. Si usted no se la pone, repártala. Y eso, mira. Es para ti de bien. ¿Para qué tú tienes cosas que? La cantidad de ropa y de cosas. Y nosotros estamos jugando con cadena. Hermano, el cielo y el infierno existen. Y yo quisiera que un día me acompañaran ustedes. Lo que pasa es que yo me quedo solo. Cuando yo te voy a decirle, por favor, déjeme solo con esta persona. Gente llorando, padre. Yo tenía que haber hecho esto. Eso no trata, tú sabes. Pero a veces, ¿qué le digo? Pues no le voy a decir mentira. Entonces tú ves que Dios mío encomienda la misericordia al Señor. Pero, ¿por qué esperaste aquí? La historia que yo sepa le he hecho del pavía. Esto yo se la he hecho a ustedes. ¿Por qué ese muchacho tuvo que esperar al final? Cuando yo llegué aquí, la iglesia estaba totalmente ahí. Ahí estaba una oficina. Un día me cayó un pedazo de techo encima. Y vino una señora que ellos dos ya todos murieron. Eran personas mayores. Y ella era una mujer muy buena. Tenía siete hijos, una mujer buena. Y él también. Pero era claro, era el tipo de hombre que, que eso de usted no llora. Esos hombres brutos, ¿sabes? Que no muestran. Una mujer buena. Entonces un día yo la vi como apagadita. Le digo, chica, ¿a ti te pasa algo? Y yo te digo, no, padre Willy. Y yo le digo, no, no, no. Entonces pasó. Eso fue el domingo. El martes pidió una cita. Entonces vino y me dijo, padre Willy. Entonces yo le digo, perdona. Me dice, no, no, padre. No, no. Vengo por lo que me dijo el domingo. Y mira las palabras. Y dice, padre Willy, yo no tengo ganas de vivir. Pero ¿cómo tú vas a decir eso, chica? Si tú tienes seis hijos que son una vida, muchachos, tú eres abuela. Dice, no, padre, yo no tengo ganas de vivir. Yo no siento. Entonces empieza a hablarme y a llorar. Dice, y mi marido no me quiere. Dice, oye, fulana, ¿cómo tú me vas a decir eso? Si tú tienes un marido que es un San José. Dice, no, padre, no. Yo no siento nada. Yo me siento tan, la palabra, descompensada. Dice, ve acá, ¿tú me permitirías hablar con él? Dice, sí, sí, sí. Lo llamé. Y trabaja en fuentes fluviales. Y vino, se sentó, padre, qué cosa. Le digo, mira, tuve a tu mujer aquí en Marte. Y me dijo esto, 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 esto y esto. Ese hombre se echó a llorar. Pero ¿cómo va a decir eso? Dice, no, no, a mí no me lo diga. Vamos a traerla aquí. Y todo lo que tú me estás diciendo, tú se lo vas a decir a ella. Porque ustedes no tienen 20 años. Ustedes están de salida. Ustedes son abuelos. No, no. Entonces, vinieron los dos. Y le dije, fulana, no lo mires. Mírame a mí. Y dime todo lo que tú me dijiste a mí. Y ella cogió, pra, 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 pra. Y así se le dijo, no tengo ganas de vivir. Y aquel hombre, a ver, aquel machango, empieza a llorar. Pero, fulana, ¿cómo tú vas a decir eso? Si tú eres el amor de mi vida, yo sin ti no puedo. Y hace aquella mujer, dice, yo te quiero tanto. Y hace así lo mira, dice, pero nunca me lo dices. Con silencio. ¿Cuándo fue la última vez que usted tenía que decir lo que tenía que decir y no lo dijo? ¿Y qué pasa? Si venías para acá, se lo tenías que decir a una persona y un borracho te mató. Te quedaste sin decirlo y ya se quedó sin entenderlo. Y yo no sé lo que usted va a hacer con un cargo de conciencia en el cielo. Aquí se resuelve. Allá no sé lo que van a hacer con eso. No pierdan el tiempo. Utilicen lo que tienen para hacer el bien. No amasen fortuna aquí donde la polilla se la come, hermanito. Aprovechen el tiempo, que el tiempo es corto. Y cuando vienen a ver, se acabó. Y estás ahí en un colombario, en un poquito de ceniza. Que ayer había una ventolera y yo cuidado, porque si esto se cae en el ráfaga de viento, de mi oso no queda ni la ceniza. Usted se diría, señora, pero esta es la realidad de la vida. Una mujer tan linda, grande, bonita. Ahí está. De hecho, cuando abres la puerta, te encuentras con ella, porque tenía que estar cerca para bailar. Quiero que sepas que ese no era el lugar, ¿eh? Era del otro lado. Y cuando yo llevé, digo, ah, no, pero es que tenía que estar ahí. Porque si ella bailaba aquí, tenía que estar cerca del pasillo. Señores. Wake up and smell the coffee, que aquí todo el mundo está en línea. Y aquí hay gente que no está preparada. Y después, llamen a un cura. Los curas no hacen milagro. El milagro lo hace Dios en su vida, cuando usted pone el camino para que el milagro se haga realidad. Dejese de bobería. Mire, le da promedio de los que estamos aquí. ¿A quién usted tiene que darle las gracias? ¿A quién usted tiene que darle un beso? ¿A quién usted tiene que darle una explicación? Una explicación de las cosas. Si tú te fuiste de aquí, mira, yo no vengo porque yo no tenía y yo me sentí. Bueno, pues lo resolvemos. Usted no se desaparece de los lugares como si usted... ¿Usted no cree que la gente tiene sentimientos? Lo hablé de los curas y lo habló de todo el mundo. Hijo que se han ido de las casas y hace un año que no llama a su madre. ¿Cuándo la vas a llamar? ¿Sabe lo que me dijo uno de mis médicos? Mira, padre, Puerto Rico está muy mal. Por eso le elige. Porque estoy llamando a familia, a un hijo, a una hija en Estados Unidos. Mira, tu mamá está muy grave. Yo no puedo que los pasajes... Y dice, padre, estoy recurriendo al departamento de la familia para que un hijo venga a atendir a su madre. Ya hablamos del gobernador. ¿Tú sabes lo que es, Yolanda? Que tengan que llamar al departamento de familia para que yo venga a ver a mi madre que se está muriendo. Ay, hermanito, tú me perdones, estamos muy mal. Entonces después se muere y los tienes aquí. Lágrimas de cocodrilo. El cocodrilo se come una vaca y se va a la orilla, coge el sol y tiene en su sistema digestivo un proceso que empieza a tener como lágrimas. Pero no porque está arrepentido que está digeriendo tremenda vaca que se comió. De ahí viene la palabrita lágrimas de cocodrilo. Y no, para mi mamá lo mejor, no es ahora, era ayer. Las flores aquí no las huele nadie ni las ve nadie. ¿Cómo está tu relación con tu madre? Porque el que no quiere a su madre no quiere a nadie. Y pregúntele a cuántas madres no las usaron y no las vienen ni a ver. Y si no me creen, dicen un paseíto por el asilo de ancianos, de los ancianos desamparados. Que mi hermana, la hermana Vicenta, que esa monja, que Dios, ella abría la puerta. Yo entraba y aquella viejita, linda, viejita, siempre perfumadita. Roberto, Roberto, Roberto. Y me daba un abrazo y me daba besos. Entonces un día Vicenta dice, padre, ¿a usted le molesta? Digo, no, hija, eso es un amor de mujer. Digo, ¿y el hijo no existe? Dice, sí, sí, padre, ¿cómo no? Digo, ¿pero está aquí en Puerto Rico? Sí, ¿y él no viene? No. Dice, no es que no venga, padre. Es que le mandó un recado con una persona. Oigan, que se había muerto para no tener que venir a verla. Y ella todavía está esperando. Digo, pero, dice, padre, si le digo el nombre, es un tremendo licenciado aquí en Puerto Rico. Y ahora aguántese. Va a misa el domingo y canta en el coro. Digo, se salvó que yo no soy su párroco. Porque yo le niego la comunión. Y que después vaya a hablar con el Papa Francisco. Comulgar. Cuando eres mal hijo y comulgas, eso es un sacrilegio. Y cuánta gente no está así. Y no le estoy hablando en hipótesis. Aquí las tengo las madres llorando. Padre, mi hijo, a mí no me llama. Pero espérate que a todo lechón le llega su noche buena. Y cuando tú te estés muriendo, todos esos fantasmitos, que no son Gasper, van a venirte a buscar. Y lo que tienes en ese camino, son fantasmas que te salen diciendo, tú, tú, tú. Y prepárate para una muerte que te va a oler y te va a saber amargura. Porque era aquí, no era allá. Usted, Señor, va a tener el cielo que usted se creó aquí. Todo lo que ustedes tienen, material, de todo, era para, para el viaje. Prepárenlo bien. Y todos los que estamos aquí, todavía tenemos tiempo. Todos. Este jovencito, vieja muchachito, ustedes los tres, que yo he visto. Esta es su madre, cuídenla. Porque se les va a ir un día. Cuando más la necesiten, no va a estar aquí. Y esa abuela, usted no sabe lo que ustedes tienen. Oro de Palestina. Espero. Y como yo me entere, les voy a ir para la casa. Porque cuando ustedes vean, mientras ustedes están creciendo, ellas están envejeciendo. Y un día de esto, ni abuela, ni mami. Y después se van a acelerar ustedes tres. Así que llévense bien. Porque después de que ellas se vayan, lo único que ustedes tienen es ser ustedes. Y nadie los va a querer como ustedes tres. Esto no es Disney World. Esta es la vida. Y la vida es dura. Pero cuando se tiene a Dios, hay un apeliativo. Uno lo ayuda. Por eso Dios se quedó y dijo, esto es duro, pero no lo van a caminar con solo. Deme la mano y yo los acompañaré. Andando de tu mano. ¿Se acuerdan de esa canción? Que nunca la han cantado. Andando de tu mano. Preciosa canción. Si habían canciones. Lo que pasa es que ahora cansamos unas canciones. Imagínate tú una canción que hace poco, porque ahora las canciones tengo una letra muy bonita. Por ejemplo, una canción que dice, anoche estaba tan borracho que después de haberme acostado contigo no me acuerdo de tu nombre. Miren qué letra más linda. Qué inspiradora. Qué romántica. Imagínate tú que le diga a mi novia, mira, oye, tracatrán, tracatrán. Anoche estaba tan borracho que yo no me acuerdo después de haber fornicado. Ay, qué letra más linda. A esta mucha la voy a enamorar con esa letra. Es que aprende a meter una bofeta que termines allá en Cuamo. Pero esa es nuestra música. Después decimos, ay, pero qué pasó en el país. Pero usted cree que con esta música nosotros podemos sacar algo que valga la pena. ¿Sabes lo que es decir una mujer? Yo no sé cómo la mujer no sale a la calle. Es una de las acusaciones cual es la falta de respeto a la mujer. Y la mujer está escuchando una canción que le dice, anoche estaba tan borracho que después de haberme acostado contigo, fornicado contigo, no me acuerdo tu nombre. Y la mujer es una falta de respeto. Porque fue muy borracho que tú estés, chico. Acuérdate de cómo yo me amaba. ¿Sabes tú con canciones como esta? Lo que nos espera. Y ese es uno. El otro es, perra, gata, bájate los panties que te quiero comer. Imagina tú que yo te enamore así. Imagina tú que nosotros salimos y me dicen, ven acá perra, perra. Ustedes se ríen, pero son las letras. Compramos los CD y vamos a los conciertos. Pero entonces después decimos, el gobernador ofendió a la mujer. ¿Haló? Yo sé, somos muy polares. Porque tanto uno como el otro son una falta de respeto a la mujer puertorriqueña. Los dos. Los dos. Y no se lo tolero ni a un político ni a un artista. Porque los artistas no vienen aquí a aprovecharse de su talento para denigrar a la mujer. Pero, aquí la gente está muy mal. Y nuestros queridos cantantes, ese es el sueño de ellos. ¿Qué sueño? Que yo me... Es que hermano, estamos mal. A tiempo todo se puede. El camino atorcido enderecelo. Que todavía usted está vivo. Y mientras usted tiene vida, hay esperanza. No esperen a que venga un borracho y le dé un golpe a usted que usted nunca se enteró que usted se murió. Porque quiero que sepan que lo que le pasó a mi Osote, me lo dijo el policía, porque yo he estado en esto todos los días. Mi Osote, con lo que entregó, ya dio todos los órganos. Me dijo el policía que con lo que ella dio, no me dijo el forense, fueron 44 personas fueron beneficiadas con lo que ella dejó. O sea, que aún después de muerta, ella benefició 44 personas. Esto es, esto es cristiano hermano, esto es un Cristo. Porque después de muerto sigues dando, dio piel, dio dientes. Dios no sé lo que da, pero no pudo dar el corazón. Porque cuando él vino y le dio el golpe, le arrancó el corazón y se lo puso del otro lado. El impacto fue tan grande, porque fue a la parte de ella, que el corazón se lo sacó del lugar. Por eso no pudo dar el corazón, porque también el corazón estaba en la lista. 44 personas fueron beneficiadas después de muerta mi Osote. Y usted si se muere hoy, a quien beneficia, quizás ni a una. Por eso tranquilamente digo que mi Osote está con Dios. No puedo decirlo de todo el mundo, porque aquí hay personas presentes que tienen todavía deudas que cancelar. Está tiempo y no deje para mañana lo que puede hacer hoy. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Amén. Hermanos, creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. Sí, creen. Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen María, padeció, fue sepultado y resucitó al tercer día. Sí, creen. Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Sí, creen. Esta es nuestra fe, la fe que nos gloriamos de profesar en Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Mientras buscamos los bienes de arriba donde Cristo nos precede, oremos a Dios por nosotros y por todos los hombres diciendo, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que el Señor nos llegue a todos los rincones de la tierra en el nuevo milenio cristiano, oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que los bienes de la tierra se repartan con justicia y a nadie falte lo necesario para vivir, oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que el Señor nos libre de la superficialidad, de la avaricia y de toda suerte de pasiones desordenadas, oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que los difuntos, esta semana tuvimos a Miosotis, pero también tuvimos a la mamá de Neri, Aida, también tuvimos a la mamá de Luis Jarnilla, un estudiante mío, María Teresa. Para que todas estas personas difuntas y todos los demás, especialmente los párrocos, que a nosotros nos dieron algún sacramento, que ya fallecieron. Para que vivan con Cristo revestidos de su gloria, oremos. Te lo pedimos, Señor. Pedimos también por todos estos matrimonios que ahorita van a tener también su santa eucaristía. Fueron 48 parejas para que esta experiencia los ayude a sentirse más cerca el uno del otro y sean bendición para sus hijos y para todos los que venimos en contacto con ellos. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos a ti que nos das los bienes verdaderos y nos atraes hacia ti por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahora, Señor, te pedimos por esta ofrenda para que sea siempre un acto de generosidad de nuestra parte, que hoy también valoricemos lo que tenemos y entendamos que todo lo que tú nos das debe servir para agradarte, para hacértelo, para compartirlo y, sobre todo, para ayudar a aquellos que no tienen lo más necesario. Bendice esta ofrenda con la que nosotros mantenemos nuestra comunidad abierta para todos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por su ofrenda. Amén. Gracias. Amén. Oye, Paco, ¿tú no te sabes andando de tu lado? Sí, la vamos a comentar después de la comunión. Sí. Gracias. Gracias. A ver si entendió el mensaje, ¿verdad? Sí. Echazo a mi marido, que lo ganará, que lo ganará. No tengo ganada, no tengo ganada. Banda el sueño a tu sitio, no sé por qué es la tierra que la suena, la madre no podrá parar. Banda el sueño a tu sitio, no sé por qué es mi amor. Mi cómico yo es el que es divertido, mi cómico yo es el que es divertido. Para mí es por qué es vivir, para mí es por qué es vivir, para mí es por qué es vivir. Para mí es por qué es vivir, para mí es por qué es vivir. Banda el sueño a tu sitio, no sé por qué es vivir. Banda el sueño a tu sitio, no sé por qué es vivir, mi cómico yo es el que es divertido. Mi cómico yo es el que es divertido, mi cómico yo es el que es divertido, mi cómico yo es el que es divertido. Para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí es vivir en Cristo. ¿Quién no te lo apagará? ¿Quién no apagará? ¿Quién no apagará? ¿Quién no apagará? permanecerá, 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 permanecerá que la fuerza no podrá parar. Más que el fuego en tu vida me enseñó que la fuerza de la fuerza no podrá parar. Más que el fuego en tu vida, Señor, y no vivo yo, es el que vive en mí, y no vivo yo, es el que vive en mí. Para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el vivir en Cristo. Más que el fuego en tu vida, Señor, y no vivo yo, es el que vive en mí. Para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el vivir en Cristo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, Padre, se lo pasó a sus discípulos y les dijo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Así Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Roberto y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, muy especialmente de todos los párrocos difuntos que tuvieron que ver en nuestra vida espiritual y en nuestra vida familiar, que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro, de misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, Madre nuestra también, San José, su esposo, los apóstoles, San Juan María Vianey, el cura de Ars, Santa Bernardita, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente y la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Amén, amén. Señor Jesucristo, que le dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No mires, Señor, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos que somos en Cristo, démonos una señal de paz. Para que pueda ser típico. Para que pueda ser típico. Chin. Esta otra bola es la capilla de oración. Para capilla de oración. Es la capilla de oración. La otra vez para acá. Es la capilla de oración. Es la capilla de oración. Oración. Es la capilla de oración. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén. 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 a nuestros hermanos que no puedan comulgar sacramentalmente le pedimos que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual jesús mío creo que tú estás en el santísimo sacramento te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma ya que no puedo recibirte sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón te abrazo como si ya hubieses venido señor no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada pero di una sola palabra y mi alma será sana salva y perdonada el cuerpo sangre alma y divinidad de nuestro señor jesucristo guarden mi alma cuerpo y la sangre de cristo de 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 la sangre de cristo Gracias. 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 Oremos. Acompaña y protege siempre, Señora, quien has renovado con este don celestial, y a que nos reconfortas constantemente, concedenos participar de la redención eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Primeramente, verdad, por favor, llévense el boletín. Gracias. Casi todo el mundo se lo está llevando. Antiguamente era bien lamentable por esa propuesta. Además que ahí hay mucha información. Cuando usted no la necesite, déjela en algún lugar donde alguien se pueda beneficiar con lo que está ahí. Las lecturas, por supuesto, y también anuncios. Este boletín es muy importante porque como empieza el curso, empieza la catequesis, empieza la catequesis de adultos. Si usted conoce a una persona que nos ha dotizado en la primera la comunión, nos ha confirmado, no está cansado por la iglesia, esta es la oportunidad. Quien salva un alma, salva la suya. Es decir que en la oportunidad también está ahí el curso que va a dar el padre Tony, que es el libro de Job. Muy bueno, es un biblista. O sea, todos estos cursos son gratuitos. Usted puede venir, infórmese sobre su fe. A mí me choca tanto cuando digo a una persona, ahora estoy en tal iglesia y todo, pero ahora, no, allí voy ahora al curso de estos. Pero vea que hay porque no vea los cursos de aquí. Yo no entiendo cómo usted puede dejar una iglesia milenaria por una iglesia que aquí fundó hace cuatro días y que usted nunca se interesó. Hay gente aquí que nunca ha venido a nada. Esa hora se va para la iglesia de la Biblia abierta y va a todo. Entonces después tiene el descaro, ¿por qué es un descaro? No, porque yo en la iglesia católica nunca, pero si es que tú nunca viniste a nada, hijo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Primeramente las comparaciones son odiosas, pero usted no puede comparar China con botella. Yo no puedo decir, hay ahora esta fe, sí, pero tú le has dado a la otra la intensidad y el interés que tú le diste, le estás dando a esta. No, porque ahora yo voy a los cursos, pero si aquí todo lo da Lili, lo da este padre, hay retiro. Hay gente que nunca vinieron y ahora van a todo. Se me perdona, yo creo que hay malintención. Si usted quiere engañar a Dios y quiere engañarse usted, pero a mí desde el punto de vista lógico no tiene ningún sentido. Pero bueno, allá cada uno con su vida. Yo les explico las cosas porque a mí no me gustan las pocas vergüenzas. Y yo digo, yo me tomo el tiempo, yo tengo una misa ahora mismo, pero yo tengo una señora para que vean que yo no soy así fanático. Yo tuve una señora, eso fue la Florida, una mujer exquisita, colombiana, inspirada por las monjas. Pero ella empezó a, es muy católica, pero ella empezó a ir a la iglesia luterana y ella la teología de la iglesia luterana le convencía, le llenaba. Y vino a verme y le dije, hermana, vayase para la iglesia luterana. Si ese es su fe, Dios sabe lo que hace. Pero ella dice, padre, yo quiero mucho a mis monjas y yo a los sacerdotes. Pero es que me, claro, pero es una mujer seria. Dice yo, a ver, me divido acá, esto me, pero ¿cómo usted va a ir allí? ¿Y cuántas veces fue curso usted cogió? ¿Usted conoció la historia de la iglesia? ¿Usted vio la vida? Nada, entonces usted me perdona. No, usted no puede decir que allá, no, porque ahora encontré aquí. Sí, porque usted nunca allá le dio la oportunidad de lo que le está dando aquí. ¿Ustedes me entienden? Sí, porque cada vez que voy a la televisión, estos canales, ahora encontré a Cristo, porque yo antes era católico. No, pero mira, usted no era católico, usted era un católico pasaba por agua. Y usted nunca a la iglesia católica le dio oportunidad. Ahora este le da el diezmo que usted daba aquí. Una peseta. Vamos a empezar por ahí. Y ahora vas a la lectura y al servicio y no sé cuánto. Y aquí un retiro no iba. No, hermanito, eso no es serio. Y yo no creo que Dios esté contento con esa actitud. Si usted es evangélico toda la vida, está bien. Pero hay gente que aquí cambian de religión como cambian de champú. Y la iglesia no es un champú, es algo serio. Así que todos esos cursos es para que usted conozca su fe cristiana católica y de testimonio de ella. Entonces también hay una intención que les pido. Ustedes conocen todo a Iturbe. Y Iturbe finalmente se va a operar de un implante de realidad. Pues está cojeando y no tiene por qué estar cojeando. Y es hora de que él se pueda. El hombre tiene todavía mucho que dar. De hecho, tengo un papel para una obra de él. Y nunca lo he podido porque tiene el bendito bastón ese. Pero va a haber un implante. Sí, pues no sabe que yo tengo un papel para él en una obra. Pero... Que ya lo discutí con Gil Reden, ya lo hablamos de él. Así que vamos a orar porque el martel opera un implante de rodillas para que todo salga a pedir de Dios, ¿no? A pedir de boca. Así que... Lo otro es una buena noticia. Ya tenemos, o sea, por algo, tuvimos meses. Teníamos para la guagua de sonograma. O sea, ya nuestra está parqueada ahí, la pueden ver. Ya finalmente Casa Raquel tiene una guagua que vamos a parquear frente a los centros de aborto. Miren que no estoy portando bien. Parecía que él es matadero, pero... Pero mi padre tiene que ser un poquitico más políticamente correcto. Y por lo menos llego hasta ahí. Centro de aborto. No clínica. Clínica, hasta ahí no voy a llegar. Pero centro de aborto. Entonces vamos a poder parquearla acá. La guagua está muy buena. Ahora, próximamente, la vamos un día a tener aquí para que ustedes la vean. Está muy bien habilitada. Y entonces la muchacha que vaya a veces... No tiene que ir a una clínica a de esas que dicen ellos. Ahora puede entrar en la guagua y ahí le vamos a hacer todas las pruebas gratuitas para que no tenga que ir a un lugar donde lo que le dicen es que mate a su hijo. Nosotros vamos a hacerle todas las pruebas gratuitas para que le dé vida a su hijo. Así que tenemos la guagua y está aquí y es nuestra ya. Así que gracias a Dios. Y quiero darle las gracias por la distribución de los caballeros de Colón de Estados Unidos y la otra parte la pusieron los caballeros de Colón de Puerto Rico. Así que lo otro es que cuando yo, si Dios quiere, yo mañana voy a vacaciones. Y alguien me dice que va a hacer nada. Que va a hacer nada, nada. Como yo viví ocho años en Roma, los italianos desarrollaron una cosa que se llama El Dolce Far Niente. Que significa el dulce hacer nada. Me dice que usted va a hacer El Dolce Far Niente. No voy a hacer nada. Y me dice, pero no va a venir nada. ¿Sabes lo que es nada? Sentarme tranquilo, leyendo un libro que me da la gana y nadie, nada. Nada. Mi hermano dice, no, 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 ni nada. En un sillón que yo tengo y tranquilo. Así que, pero en mi ausencia está el Padre Terry y le pedí al Padre Terry que le diera un taller porque me preocupa y me ocupa que yo veo que hay gente que a veces conmulga este pecado mortal. Porque yo veo que la gente ha perdido el sentido de lo que es el pecado y más el pecado mortal. Entonces, el Padre accedió y va a estar aquí tres semanas. En la última, del 19 al 20, 22 de agosto, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes no. Va a dar un taller con unos temas. El primero es qué es pecado y qué es un pecado mortal. Esto es muy serio. Tiene unas consecuencias horribles aún en el nivel físico. La otra es los siete pecados capitales, que son las raíces de todos los demás. Las cuatro virtudes cardinales que son el fundamento de la moral católica y la gracia y la misericordia de Dios. Este es el afiche. Yo mandé a hacer cien nada más, llévelo a parroquias, a lugares, porque yo hago un montón, los dejan en los carros y esto cuesta caro. Así que nada más que mande a cien y hay un grupo que se llevo, pongan las parroquias, pídale permiso al Padre. Es totalmente gratuito. El Padre va a decir la misa a las siete, a siete y media más o menos tenemos ratito para ir al kiosco y a las ocho, de ocho a nueve es el taller. Creo, creo que podemos grabarlo, pero todavía no he hablado con él, pero me tiene que dar permiso. Yo no puedo grabar a una persona que no me dé permiso, pero esto sí. Aproveche esto porque yo creo que hay gente que no sabe lo que es un pecado mortal. La palabra mortal viene de muerte y es un pecado que cuando yo lo cometo, yo mato en mí la presencia de Dios. Muy serio, muy serio. Por eso la iglesia dice, cuidado con morirte en pecado mortal. Esto es muy serio. Y la gente está en pecado mortal y duerme en pecado. Primero mejor que te acuestes con una víbora, que te acuestes en pecado mortal. Porque si la víbora te pica y te muere no es problema, pero si te mueres en pecado mortal puede ser que pongas en tu alma para el peligro de tu nación. Esto no lo invento yo, esto es doctrina católica. Así que a la salida pueden adquirir esto. Y finalmente hoy tenemos el desayuno y el desayuno se fue. El almuerzo de los monaguillos. Quiero darle las gracias a los monaguillos. Esta es la única parroquia en todo Puerto Rico que tiene monaguillos todos los días. Y yo quiero decirles, eso no se lo pedí yo, eso salió de ellos. Yo les pedí de sábado y domingo, pero ellos vinieron con la idea de que ellos pudieran tener. Y aquí es la única parroquia que el sacerdote tiene un monaguillo todos los días. Están vistos como ellos sirven en el altar. Y eso hay que agradecerles. Porque son muchachos que me podían decir, padre mucha iglesia. ¿No? Y hoy en día, hoy están cocinando, están desde ayer. Que por cierto el carro de Robert tiene un olor a pollo y a sazón. ¿Entiendes? Y están aquí. Y hoy han hecho un almuerzo tipo chef. Y el pobrecito, padre ya está bueno de tantas cosas. Y miren lo que tienen de almuerzo. La gente se los llevó. Tienen aguacate relleno de pollo en salsa de queso con arroz con gandules. ¿Saben? Yo fui a buscar esto. ¿Y saben cuánto cuesta esto? Dieciséis dólares. Lo están dando diez dólares menos. Porque lo vi. Porque lo cogieron de un chef que está en la televisión. Dieciséis pesos por eso. Y aquí lo dan. Así que se lo puede llevar. Además tienen un cheesecake. De cheesecake de poco. Que es de Raffi, el sacristán. Que hace unos cheesecake quesitos. Y los tres leches de pistachos. Que es de otros. Aquí los sacristánes. Además de sex of chips. Uno hace cheesecake. Buenísimo. Y Agustín hace tres leches. Y él hizo un tres leches de pistachos. Así que todo esto está en los kioscos. Así que todo. Así que finalmente, ¿verdad? Le voy a pedir que ahora. Bueno, ya pasó el tiempo. Pero en este momento están los matrimonios. Que vamos a empezar la misa inmediatamente con ellos. Que es su misa de clausura. Así que por favor, si pueden salir rápido. Y recen por mí. Ya les dije que yo estaré aquí. Yo estaré al tanto. Padre va a estar tres semanas con ustedes. La última semana va a venir otro padre. Pero todo está cubierto. Hay misa diaria. Además que el padre va a estar aquí de vez en cuando. No va a dormir aquí porque él vive en Puerta de Tierra. Pero va a estar aquí para confesar, etc. Y él está muy gustoso. Porque el padre Fray Valo. Hubo un problema con la visa de él. Ahora hay lío en México. Bueno, imagínate. Hubo cambio. Entonces eran las visas que si son de trabajo. Entonces él no parece. No va a entrar en detalle. Cuando vimos a ver, no podía ver. Dice, gracias a Dios que esté padre. Dice, lo Willy, yo te cubro. Porque estamos tan mal de cura. Que los cura tenemos que traerlo de afuera. Porque no hay cura para reemplazar a nadie. Se ordenaron este año tres. Y se retiraron ocho. Y la edad promedio de los cura es de sesenta y cinco años. Esto está malo. Cuiden a los cura. Que sin cura no hay misa. Y sin misa no hay iglesia. Así que nos ponemos de pie. Y hoy vamos a hacer la oración por los sacerdotes al final. Y vamos a ofrecerla por ese cura. Que me hizo a mi hijo de Dios. Yo no sé quién fue. Pero bendito donde quiera que esté. Gracias. Porque si no me hubiera bautizado. Yo no fuera hijo de Dios. Fuera criatura de Dios. Y no es lo mismo ser criatura de Dios. Que ser hijo de Dios. Alguien le echó el agua a usted por la cabeza. Y aunque usted no se acuerde de él. Vamos a darle gracias a Dios por esa persona. Ay perdónese. Me olvidó. Vamos un momentito. Porque hay que rifar esta cosa. Porque hay una rifa. Que había que hacerle en la feria. Y no se ha hecho. Y no quiero porque sé. Un momentito. Son tres cosas. Cuatro. ¿Ve? Cuatro cosas. Son. Son asadores. Así que. Aquí están. Sí porque no me acusen de corrupción. A la vista de todos. Dos. Mira. Dile a la nena que ven. Angélica. Vamos a ver a quién tú le traes la suerte. Mamita. Vamos a ver. Bueno. El primer. El primer. El primer. Premio. ¿Cuál es? Un asador. Es este. ¿Cuál es? Bueno. Este es. Este es. Un continenta. Muy bueno. Para cocinar. Y esto se lo llevó. Sonia Silva. De Salterra. Fíjate. Aplausos. Aplausos. Mente la mano bien para abajo. ok aquí ahora tenemos Virla Meléndez Virla Meléndez ¿no está? el ingeniero o sea desde León ah bueno pues entonces ah si Virla yo creo que ella está en el escape este de ella es un un air fryer así que esto es para ella así que llévaselo a ella Gladys y Rodríguez es ella es ella bueno pues mira el regalo es más grande que ella su hermanita se lo sacó y el último el último es el plasma este tan fantástico el último coge aquí desde el fondo el segundo de tu corazón saca Dorothy Romero Dorothy que bueno bendito sea Dios el que dude de que Dios es bueno el que dude de que Dios es bueno no sabe lo que está diciendo el Señor está con ustedes la bendición del Dios todopoderoso que es Padre Hijo y Espíritu Santo descienda y permanezca con ustedes para siempre oración por todos los sacerdotes párrocos consérvalos te pido Señor protégelos porque ellos son débiles tus sacerdotes cuyas vidas se consumen ante tu altar sagrado consérvalos confórtalos en las horas de soledad y dolor cuando toda su vida de sacrificio por el prójimo parece inutil consérvalos y recuerda oh Señor que ellos no tienen a nadie más que a ti y sin embargo tienen un corazón humano con sus humanas debilidades consérvalos como la inmaculada hostia que diariamente entre sus manos sostienen sus pensamientos palabras y sus trabajos dígnate Señor bendecir amén hermanos nuestra misa ha terminado podemos ir en paz queremos gracias a Dios las personas que quieran comenzamos la misa inmediatamente ahora la misa de clausura del escape romano que Dios los bendiga y si Dios quiere y así lo dispone nos veremos en septiembre y así lo dispone y así lo dispone y así lo dispone que Dios los bendiga sabiamente en medio de un mundo para que Dios nos ayude a desprendernos de ello gracias 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 ¡Muy bien! Gracias. 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 Gracias.